Así se la fue llevando el gato Ortiz Y no ha habido mayores problemas en ese aspecto ¡El impacto! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Barragán! ¡Gol! ¡Qué golalazo de Barragán! ¡Impresionante! ¡Que le dan el buscas a Barragán! ¡Cómo la prende desde dónde! ¡Dónde! Necaxa está encontrando milagrosamente el gol del empate ¡Que le den todos los premios a Barragán! ¡Señor Medrano! ¡Qué golazo! ¡Ve a usted! ¡El delantero jalisciense de zurda! ¡Qué clase de rayo saca! ¡Esa no la para Moy ni la para nadie! ¡De la banca vino Barragán con esta raya! ¡Qué golazo por parte del de San Martín Hidalgo! ¡Ve a usted! ¡Fum! ¿Dónde la clava? ¡No, Warrior! ¡Esa no la saca nada! ¡Nadie! ¡Vámonos!